Las Niñas, Maricruz y Alejandra Rivera Llega diciembre con su canto bullanguero la alegría Viene a los pueblos cual que llega Navidad Ahora se mirarán los campos florecidos Las aves cambian de nido y más bonito es su trinar Y voy a hacer una fiesta con toditos mis amigos Y los que vengan de allá Voy a abrazar a mi vieja y que vengan mis vecinos Con todos quiero cantar La tristeza hasta el olvido Corren, 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 yo les pido Tenemos que perdonar Que el nacimiento del niño Sea un motivo de cariño Pa' que vivamos en paz Y los amigos con la tierra se marcharon Uno por uno ya empiezan a regresar Y aquellos novios que una tarde se pelearon En Navidad se van a reconciliar Los estudiantes salieron de vacaciones Y en las calles por montones todo se ven juguetear La noche sienta de mi barrio me recuerda Lo que diciembre se acerca y con él llega Navidad Y voy a hacer una fiesta Con toditos mis amigos Y los que vengan de allá Voy a abrazar a mi vieja Y que vengan mis vecinos Con todos quiero cantar Y un cariñito Para Ricardo José Y Cindy Milena Pau Mis amores Ay Jairo González Y su querida esposa Que Dios los bendiga Hacemos copas y brindemos por la vida Que la alegría se desborde Y que haya felicidad Y los que sientan tristeza en las Navidades Que esperen el año nuevo Que mejores días vendrán Que las velitas prendidas Que iluminen nuestras vidas Que en nuestro hogar haya paz Y a la viejita querida La dueña de nuestros días Vamos a felicitar Que el 25 de diciembre Cantemos todos alegres El nacimiento de Dios Que el 31 que memos Recuerdos del año viejo Que un año nuevo llegó Y es que lloramos por aquellos que se fueron Y que el destino nunca nos devolverá También cantemos Pensemos que allá en el cielo Si no es triste, triste También se pondrá Hay hombres siempre saliendo Con sus maletas La manzana a la puerta Piensa que un día viajará Por la familia comamos Un ramo de uva Miramos por la fortuna La dicha y prosperidad Y voy a hacer una fiesta Con toditos mis amigos Y los que vengan mis vecinos Con todos quiero cantar Y voy a hacer una fiesta Con toditos mis amigos Y los que vengan de allá Voy a abrazar a mi vieja Y que vengan mis vecinos Y que vengan mis vecinos